Yo no fui al colegio para que me enseñaran con quién acostarme. Yo fui al colegio para que me enseñaran lo que tiene que saber una persona para triunfar en la vida, para adquirir saber. No fui al colegio para que me dijeran en qué Dios tengo que creer, porque eso lo decido yo. Porque yo tengo la capacidad mental y moral para decidir qué es lo correcto, qué es lo ético, qué es lo que me conviene a mí. Entonces aquí no es posible que estemos cada uno tratando de jalar agua para su molino, para su comunidad, para su grupo étnico, porque la verdad es que somos una nación. No hay derecho de que el Ministerio de Educación desde los primeros años 2000 haya instalado en los chicos un pensamiento político determinado. No hay derecho a los chicos, hay que darles la libertad de decidir. Y para eso, ¿sabe usted cuál es el ingrediente? Ser culto. Ser culto, estar bien instruido, ser capaz, mirarte al espejo y decir yo puedo porque sé. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Y no lo que están haciendo. Y no instalar en las mentes de los chicos qué tienen que decir, cómo tienen que pensar, a quién tienen que odiar. Porque lo que se ha logrado, porque los seres humanos no tienen empatía entre ellos, porque tú estás equivocado. ¿Y sabes por qué estás equivocado? Porque yo lo digo. Así no es la vida, pues. La vida no es así. Ni tú estás totalmente equivocado, ni yo tampoco. Tiene que haber un medio en el que podamos encontrarnos los dos y llevar a nuestro país hacia el desarrollo. Esa es la misión. Nadie en este mundo, y perdónenme los pastores presentes, le va a cambiar la tendencia sexual a nadie. Porque eso es imposible. Porque cada uno decide con quién se va a acostar y de quién se va a enamorar y con quién va a compartir su vida. Lo que sí puedes hacer es que los chicos toleren. Que sean tolerantes, que sean mejores que nosotros. Que puedan mirar a su compañero, a su compatriota a los ojos y decir no somos iguales, pero tenemos algo en común. Pertenecemos a la raza humana. Que los blancos, que los chinos, que los aymaras, que los japoneses, que los italianos. No hay raza. Y hay una raza que predomina sobre los animales. Es la raza humana. Y la raza humana se diferencia de los animales porque Dios, en el que creo fehacientemente, porque yo lo decidí, porque Dios nos dio la capacidad de discernir que nos diferencia de los animales. Darle a los chicos la capacidad de discernir. Nunca más un libro consejo político. Nunca más un libro que les indique a los chicos lo que tienen que creer, decir o hacer. Esa es, señor, su responsabilidad.